En una decisión que hemos tomado desde el año pasado y en este año, aumentar el presupuesto que está destinado para becas, para estudiantes en los últimos años y graduados, que posibilite la inserción a través de un sistema de pasantía. Muchas veces nos duele la realidad de muchos de nuestros graduados que no se insertan o que migran a otros lugares. Entonces hoy yo creo que está planteada esta necesidad que tenemos como universidad de formarlos y después brindarles estas posibilidades, que es brindar también la necesidad de que este recurso humano que invierte el Estado para formarlo, tenga contención y tenga cabida en un mercado laboral y en las oportunidades que podamos ofrecer. Asume este compromiso de la inclusión laboral y que no ve la universidad, no ve su limitación en un aula a dictar clases, sino que ve mucho más contenciones, participaciones, generar vínculos y puentes. La verdad que como iniciativa es muy buena porque nos acerca hacia perfiles laborales en donde por ahí en la calle nos cuesta un poquito conseguir o llegar y sobre todo haciendo convenio con una universidad tan prestigiosa como la es la UNLAR. Es concretamente poner la mano de obra al servicio de las empresas y del profesional mismo que es en definitiva quien es el que se beneficia también. En este caso la universidad está haciendo dentro del marco de la responsabilidad social este tipo de acciones sumamente importantes e interesantes porque gana la comunidad, gana la empresa y también gana el graduado y después incluso en su currículum va a poder poner experiencias que siempre son tan requeridas en otras empresas, siempre se les pide si tienen o no experiencia. ¡Gracias!